Hola que tal mis amigos, aquí tenemos un nuevo video Toyota Camry 2008, bomba de agua Aquí vamos a aflojar estos tornillos, 12 milímetros, vamos a aflojarlo Ahí como pueden ver tengo la matraca con el dado 19 para aflojar la banda Pero antes de aflojar la banda, perdón, antes de quitar la banda hay que aflojar esos tornillos Ok, como les había dicho antes de quitar la banda hay que aflojar esos tornillos de la polea de la bomba Recuerde que a veces estos tornillos están medios apretadotes Y entonces lo que hay que hacer es que hay que ponerle otra llave de la misma medida Para que se atore y tener chance de aflojar los tornillos Ok, aquí ya tenemos los tornillos flojos, vamos a aflojar la banda, vamos a quitar la banda Como les había dicho, es un dado 19 para aflojar el tensador de la banda Ok, aquí ya salió la banda, aquí está el dado 19 milímetros Ok, ahora lo que hacemos es quitar los tornillos de la polea Ok, ya que hayamos quitado los tornillos de la polea Lo que vamos a hacer es darle unos golpecitos a la polea porque está pegada Ok, está amarrada, entonces le damos unos golpecitos Y ya aflojó Lo que vamos a hacer es con un destarmador por la parte de atrás irla aflojando hasta que salga Ok, entonces ahí va a salir, ahí sale Ahí está, ahí ya salió Bueno, la dejamos por ahí Vamos a proceder a lo que sigue Vamos a quitar el alternador para que nos dé más espacio Nos dé espacio por aquí Quitar el alternador es muy fácil Vamos a desconectar la batería Es lo primero que vamos a hacer Desconectar el negativo Dado un número 8, 8 milímetros Bueno, aquí con un dado número 10 milímetros Vamos a ponerle una extensión porque no llega Ok, 10 milímetros aflojamos Este bracket, tiene ahí un soporte Un soporte chiquito para detener el arnés o los cables Desconectamos la corriente del alternador Ok, y el conector también lo vamos a desconectar Ahí le presionamos y pum, sale Ok, ya salió Vamos a despegar también este cablecito de ahí Y ahora vamos a aflojar los tornillos del alternador Aquí tiene uno Y por aquí abajo tiene el otro Ok, este va a ser de 14 milímetros La medida Los aflojamos 14 milímetros 14 milímetros 14 milímetros, acuérdese Quitamos el de abajo Ahí está, ya salió Y el de aquí arriba Antes de darle con esta matraquita Obviamente los aflojé Porque esta matraquita no tiene tanto poder Para aflojar esos tornillos Ok, aquí sale el otro tornillo Número 14 Y así sale el alternador Eso es todo Hay que hacerle movimiento así Para que salga Ahí está Este alternador lo hacemos por aquí Por un lado Y aquí está Pum, tenemos espacio Para aflojar los tornillos de la bomba Aquí está La polea pues ya la podemos sacar La sacamos Ya tenemos espacio ahí para sacarla Entonces sacamos la polea Ok, aquí está esta bomba pues Anda tirando antifreeze Ahí se ve lo rosita Por ahí se alcanza a ver Ahorita les voy a enseñar Donde estaba tirando Vamos a vaciar lo que es el antifreeze Aquí tiene la válvula Ahí se ve la válvula El puntito amarillo que se ve por ahí Ahí se ve hasta abajo La válvula para vaciar el antifreeze Si esa válvula está pegada No traten de abrirla Porque pueden romper el radiador Así que Hay que darle primero despacio Para ver si afloja Y si afloja pues ya por ahí se saca el antifreeze Ahí está Estamos tirando Vaciando Haciendo el vaciado del antifreeze Para que cuando quitemos la bomba No se haga un tiradero Y no se tire tanto antifreeze Ok, entonces Esperamos hasta que se vacíe Obvio pongan una charola En la parte Bueno ya este Ya se vació el antifreeze Vamos a aflojar los tornillos De la bomba Ok Recuerde que son 10 10 milímetros Los tornillos de la bomba Los quitamos Y Bueno ya están flojos Los sacamos Estamos quitando aquí El de abajo El de abajo es que está Un poquito más complicado El que está hasta abajo Abajito Entonces ahí apenas Caben los dedos Así que Ahí con mucho cuidado Hay que sacarlo Aquí sacamos el otro Sacamos el aquí arriba Porque acá arriba Está muy fácil Para sacarlos Y ya está Creo que este es el último Acuérdese 10 milímetros Hay una tuerca también Porque la La bomba tiene una guía Por ahí Entonces Tiene dos tornillos de guías Ok Hacemos un lado Este cable Y ahora lo que vamos a hacer Darle unos golpecitos aquí A la bomba Para que afloje Ya vieron Ahí aflojó ¿Verdad? Y ahí sale ya La bomba Ahí está La estamos sacando Ahí sale Ahí sale Ahí sale Ok Como pueden ver Ahí se ve lo rosita Ya se ve como El antifreeze seco Nosotros vamos a señalarlo Ahí Esto es Ya antifreeze Que tiró por ahí Y se secó Y queda como polvo Entonces Ahí está la seña De que esta bomba Ya estaba Liqueando Tirando Del antifreeze Ok Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es sacar la bomba De ahí Que no estorbe Vamos a limpiar La superficie Quede muy limpia Para que no vaya Quedar tirando O liqueando Todo esto De aquí Lo vamos a Limpiarlo Con una espátula O con una Pistolita de aire Con un cepillo De alambre Ok Esta es la bomba vieja Como pueden ver Aquí se ve Lo rosita Aquí En esto de aquí Ahí está Lo rosita Donde estaba Tirando la antifreeze Aquí tenemos La bomba nueva Ahorita la vamos A poner Silicón Su junta Y la ponemos Ok Esta ya La basura Ya no sirve Ok Aquí tenemos Aquí tenemos Ya lo que es La bomba nueva Con el silicón Así que aquí Tengo Un niño Que me está Haciendo ruido Ok Esto ya Limpiamos Lo que es La superficie Ya está Todo limpio Listo Para poner La bomba Ahora le vamos A secar El antifreeze Por ahí Entonces ya Ponemos la bomba Aquí está Puesta Verdad Y de la misma Manera como Sacamos los tornillos Hay que Apretarlos Ponerle todos Sus tornillos En su lugar Verdad Y ya Esta bomba Ya prácticamente Ya está Quedando Ya casi Está lista Ok Ya le pusimos La polea Ok Aquí está la polea De la bomba La apretamos Aquí le vamos A apretar Lo más que podamos Pero cuando pongamos La banda Que la banda Ya está puesta En el tensador Apretamos un poco Más la bomba Ok Los tornillos De la polea De la bomba Aquí Ya pusimos El alternador Recuerde que El alternador Tiene dos tornillos Nada más Apretamos todo esto Aseguramos De que todo Este conectado Verdad Y vamos a Poner la banda Y Y a ponerle Antifreeze Ok Bueno Aquí le estamos Poniendo el antifreeze Eso va a ser Todo Vamos a purgar el carro Y gracias por ver Este video Espero que les guste Y suscríbase por ahí Gracias